La pregunta es tratar de tratar de tratar de mucho tiempo, si podemos tratar de decir que podemos hablar de la cocina de la mañana, podremos preparar ya tener un poco de suerte, siempre tenemos un poco de suerte, siempre tenemos un poco de suerte. Por ejemplo, son las 11 de la mañana, las 10 y media, comer su yogur, y una se está alimentando y a la vez está consumiendo, está higiene toda su vida. Si no, comerse una fruta, comerse una manzana, una banana, y eso usted le va a levantar de la carrera. La última vez. La segunda vez. Tenemos chías, tenemos pesas, no tenemos, no tenemos, pero es parecido a lo que es pesa. La chía se consume con panes, digamos por ahí usted quiere hacer una elaboración de pambú, la chía también se la puede agregar. No sé cómo se puede borrar la chía en una salmínvica, luego dentro de la chía, luego en el ojínvamos la chía y luego en el ojínvamos la chía. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.